Benetúcer vibró este sábado 28 de mayo con la vigésima novena edición de la Voltapeu. Un encuentro deportivo que volvía a ser todo un éxito en lo que es ya una de las citas más importantes del deporte en Benetúcer y en toda la mancomunidad enmarcada en el circuito de las carreras solidarias, Caixa Popular del Horta Sub, que cumple ya siete ediciones. Muy contenta, la verdad que sí, gran participación y muy buen ambiente. Muchísimo y además yo creo que hacían falta, que ya después de dos años parados y con esta idea de sacarlo dentro de las fiestas mayores para que tuviera mayor seguridad y un poquito menos de calor, pues hacía falta y esperado, esperado por la población también. Muy importante, en Benetúcer ya es la 29 edición de la Voltapeu y la verdad que todo un éxito y la verdad que la gente lo estaba deseando y más después de dos años de parón. Desde las seis de la tarde, los corredores más pequeños llenaron las calles de la localidad en unos primeros metros que sirvieron para calentar el ambiente antes de la llegada de la 10K, que tendría la salida a las siete y media de la tarde. Hemos visto, sí, hemos visto la participación de la gente joven, hemos visto más de 100 chavales que como han participado en las carreras infantiles, la verdad que muy bien y la verdad estamos contentos. Esta 29 edición llegó con dos novedades, por un lado el cambio de fechas y por otro el cambio de recorrido. El objetivo, lograr una carrera más rápida y con menos calor, aunque este segundo no se pudo lograr debido a las altas temperaturas del fin de semana. Sí, un año más, hemos cambiado la fecha para que hiciera menos calor y ha salido un día súper caluroso, mira por dónde. Y nada, que disfruten el pueblo de las carreras infantiles y ahora con la carrera también de adultos. Sí, un recorrido nuevo, evitando giros y largas rectas, muy llanas, para hacer buena marca personal. El nuevo recorrido convenció a los vencedores. El ganador más finero de la prueba, Jorge Bardisa, rompía el crono con un tiempo de 32 minutos, 8 segundos. Atleta de Confrides, del Serrano Club de Atletismo, es el actual campeón de España, Master 40 de media maratón. Tras él, un minuto más tarde, cruzaba la línea de meta Carlos Jiménez, con una marca de 33 minutos, 9 segundos y poco después el tercer clasificado, Joshua García. Bueno, la verdad que un poco cansado, pero muy contento. La verdad que conozco a Miguel de hace muchísimos años y me invitó a venir aquí, que había preparado un circuito rápido y tenía mucha ilusión. Y bueno, la verdad que a los amigos no se les puede negar ciertas cosas. Pues ya te digo, el recorrido es rápido, lo que pasa es que hoy está el hándicap que ha hecho mucha calor, pero con una temperatura un pelín mejor, es un recorrido que se puede correr rápido y bajar de 32. En cuanto a la clasificación femenina, la primera clasificada era una atleta de la localidad de Godella, Alba López, que corría por primera vez y entraba en metra con un tiempo de 42 minutos, 43 segundos. Tras ella entraba como segunda clasificada la atleta del club Tema y Champ, Andrea Llorens, en tercer lugar, la atleta del club Kenyan Urban Way, Blanca García, sacía con la meta. La primera vez, bueno, de hecho, llevo corriendo tan solo unos meses, o sea, que es mi primera victoria, entonces es algo súper especial y súper ilusionante, claro. El recorrido me ha gustado mucho porque es un recorrido bastante rápido, pero es verdad que se me ha hecho un tanto duro, sobre todo por el calor. El calor era muy, muy, muy agobiante. En total, en esta Volta a Peu Benetuser 2022 se escribieron más de 600 corredores, entre adultos, infantiles y jóvenes, que no quisieron perderse esta cita con el running. En la carrera de adultos tenemos 413 inscritos y en la carrera de niños aproximadamente 200 niños. Pero la Volta a Peu fue mucho más que deporte. La localidad de Benetuser se volcó con la animación en las calles y los corredores pudieron sentir que se trataba de toda una celebración. Y es que, tras 29 años, Jana discute que la Volta a Peu se trata de una fiesta. Sí, la verdad es que sí. Y hoy, cuando hablabais de 29 años, cuando lo decíais continuamente, recordaba casi sus inicios, ¿no? Porque yo ya era una mocosa, pero ya estaba por aquí y parece que no, pero ha pasado el tiempo y un éxito, ¿no? Que se mantenga y que la gente, además, lo espere con tantas ganas. Entre otros atractivos, uno de los grupos que más llamó la atención fue el de Fitness Paraty Valencia, por la complejidad de su muestra de cangú y la dificultad de la coreografía. Las protagonistas agradecieron el calor de los corredores y la posibilidad de dar a conocer este espectacular deporte. La verdad es que es bastante agradable. Nos recibieron muy bien. De verdad que nos recibieron con muchísimo cariño. Los corredores estaban también aplaudiendo cuando pasaban por donde estábamos nosotras, nosotras aplaudiéndolos a ellos. Y hay muy buen ambiente. El cangú es un deporte aeróbico donde hacemos muchísimo ejercicio cardiovascular. Lo que llevamos en los pies son unas botas que están diseñadas de forma aerodinámica para disminuir 80% del impacto vertical. Con eso evitamos que, a pesar de ser un deporte de alto impacto, tengamos daño en las articulaciones, en las rodillas, en la espalda. Ahora, Benetuses se sitúa ya en el punto de salida de la Volta a PEU 2023. Una edición que tendrá en la meta la celebración de los 30 años de este evento deportivo, que promete seguir ofreciendo mucho espectáculo, nuevas marcas de récord y que seguro no dejará a nadie por el camino. Gracias por ver el video.